Contento, contento, muy agradecido con Dios y con todo el personal del hospital, muy alegre, muy satisfecho en mi corazón porque, disculpenme, pues para mi casita allá, con salud, primeramente Dios y eso me da mucha alegría, me emociona y me inunda. Entonces yo agradezco al Hospital El Salvador, a todas las personas porque nos han atendido en maravilla.